¡Suscríbete al canal! El primero de diciembre, gente, Camus de Acuario de Armadura Divina, personaje de control bastante fuerte, por lo que hemos visto, ya van a ver más adelante en las batallitas, y pues que está bastante bien, no pide muchos tomos, no es muy caro que digamos, dependiendo de tu nivel, claro. Y pues vamos a analizar un poco las habilidades y luego los dejo con las batallitas. Si les gusta y quieren ver el análisis del personaje anterior que salió, que fue Shura Sapuri, gente, el equipo desangrado, aquí les voy a dejar la carta en la parte de arriba para que accesen al video del análisis de Shura también. Y bueno, vamos con las habilidades de Camus. Muy bien, gente, aquí vamos con las habilidades de Camus. En primer lugar tenemos el básico, que inflige un 80% de daño cósmico a un caballero enemigo, con una probabilidad del 50% de colocar una acumulación de sello de hielo. Estos son los sellos que ya conocemos de todos los Ice Boys que han existido. Es el sellito normal. Y una probabilidad del 30% más probabilidad de infligir estado de dejar helado al objetivo. Esto vendría a ser el congelamiento también que ya conocemos. Atacar a un enemigo helado tiene una probabilidad del 50% de probabilidad de infligir congelar al objetivo. Ok. Y todo esto sube a 100 al nivel máximo. 120 de daño, 50% de probabilidad, más 70 aquí. Ok. Esta es la habilidad, yo diría, que vamos a dejar de último para subir. Aunque no estaría... Tengo dudas si necesitas subirla porque es que es la única habilidad que dice el porcentaje aumenta para congelar. Entonces no estoy tan seguro. Las otras habilidades no hablan nada sobre la probabilidad de congelamiento. Entonces vamos a continuar analizando y vamos a ver si en verdad procede subir esta habilidad o la dejamos de lado. Segunda habilidad, la ejecución de Aurora definitiva que inflige un 220% de daño cósmico. A nivel 5 es 300, bastante fuerte. A todos los caballeros enemigos con una probabilidad del 50% a nivel 1, 70 al nivel 5, más probabilidad de infligir estado de colocar hielo divino a los objetivos congelados. O sea, si un objetivo ya está congelado como ya conocemos antiguamente, saben cuando ya están dentro de la roquita de hielo. Por así decirlo, les inflige el hielo divino que vendría a ser como el hielo este que colocaba el cisne negro. Pero pues dorado aquí que hace que sea imposible que lo purifique. Y dura una ronda más. O sea, va a tener dos turnos congelado prácticamente. Bastante bien la verdad. La tercera habilidad, el ataúd de hielo definitivo, diría que es la más importante. Es la que debería subir de inicio. Que es en las dos primeras rodadas de la batalla. Comus tiene una probabilidad del 20%, 100 al nivel máximo. Si más no me equivoco, sí. 100 al nivel máximo. De aparecer dentro de un ataúd de hielo. Y elimina todos los efectos de control. No se le puede controlar. No se le puede aplicar estado. Si más no me equivoco, lo único que puede afectarlo es la marca de Thanatos. Y pues si el toro divino le saca el alma, ahí sí pueden matar a Camus. Pero si no, está libre de todo peligro aquí. No más de 800% de su ataque. Si los enemigos están marcados con sellos de hielo, cada acumulación de sello de hielo reduce la resistencia de habilidad en un 5%. Y el daño infligido un 2% durante cada ronda. Ok, y a nivel máximo es 100% probabilidad de convertirse. Uno de 600% del límite de daño. Reduce el 10% de la resistencia. Esto está bastante bien, la verdad, eh. Y el 5% del daño infligido. Ok, esta es la mejor habilidad que tiene. Yo diría esto, pues... Si lo combinas con un cisne dorado, podemos ver... Sí, es lo más básico. Yo diría un cisne dorado para redirigir todo el daño al ataúd. Pues al momento de explotar va a causar bastante daño. Sobre todo si tienes cosmos de penetración de daño cósmico. Pero bueno. Y la otra pasiva es el anillo de hielo definitivo. Que es, en las dos primeras rondas de la batalla, los caballeros con velocidad más alta que Camus tienen una probabilidad del 50% más probabilidad de infligir estado de quedar helados. Y a nivel 5 debe ser 100%. Sí, ok. Después de actuar. Se activa una vez por ronda como máximo. Otros compañeros de equipo pueden eliminar el despotenciador de hielo, pero cuesta una acción. Ok. Esta habilidad hace que los dos personajes más rápido del equipo enemigo le salga un hielo. Ya van a ver más adelante en las batallas. Como en las piernas. Y hace que pierdan el próximo turno. Por ejemplo, si una Atena activa su campo este de flores, pierde el próximo turno y no puede poner marcas. O una Artemisa, también por así decirlo. Diferentes personajes. Y pues, si no tienen dos turnos en esa misma rodada, van a perder el turno de la próxima rodada. Entonces, es una habilidad que está bastante bien. Recordemos que el enemigo puede cancelar esta habilidad, pero le costaría un turno. Por ejemplo, si se le congela, digamos, Atena actúa primero, se le congelan las piernitas. Después, yo que sé, un canon, se le congelan las piernitas. Y luego sigue un Thanatos. El tipo puede escoger perder su turno con Thanatos. Es solo un ejemplo, gente, ¿no? Perder el turno con Thanatos para quitarle la marca a uno de sus personajes. Y así, en el próximo turno van a poder moverse. Entonces, esto está bastante bien, la verdad. Yo diría que las habilidades primordiales van a ser las dos pasivas. A cinco, sí o sí, la verdad. Porque el 100% de probabilidades es lo que lo hace fuerte, la verdad. Y aquí, pues obviamente por la explosión, gente. O sea, es lo que todo el mundo está probando, yo diría, en Camus. Así que, bueno, vamos a probarlo en unas batallitas. Y al final, los dejamos con unas opiniones finales, ¿no? De qué va este personaje. Ojito a todo el mundo probando a Camus, ¿eh? Literal, todo el mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué Ice Boys prevalece? ¿El suyo o el mío? También tienen Atena, ¿eh? Ahora todo el mundo está jugando los Ice Boys con Atena. Pero el problema es la Yune, pero no va a poder poner la raíz por el congelamiento en el siguiente turno. Así que va a estar bien, porque mi Alon no va a terminar cargado. Si más no me equivoco, hasta la siguiente. Entonces, Fresh. El problema es ese Orfeito que no me va a dejar curar. Redirigimos todos los ataques. Que no... La verdad no va a pegar con nadie. Absolutamente. Pero el Orfeo igual termina pegándole a todos. Vamos a sacar a ese Orfeo. De la timidez de Afrodita. Y yo diría que vamos a tener que ponerle los copitos al Orfeo, ¿eh? Sí, copitos al Orfeo. Vamos a ponerle otro copito a Camus. Y la probabilidad del congelar. Pues eso ha estado bien, ¿eh? Ok. Aquí va a perder a su Yune. A su pato. Y yo le voy a perder a los míos, la verdad. Uy, lo bueno es... Lo malo es que ahí su pato va a quedar... Libre. Free. Ahora que lo pienso. Su pato divino queda frío ahí. Uf. ¿Por qué piensa tanto? ¿O empiezo a curar o voy a comenzar a tener problemas? Ok, ya poco a poco me voy poniendo... No fui el vida, pero bueno, al menos algo. Algo es algo. Vamos, ojalá. Esto aquí. Y... Con esa Atena. Vamos a ver... Si los damajes bastan. Chao. Ahí, así, me gusta. Piensa mucho, ¿no? Aquí en congelar siempre con su yoga. Mikamos divino, main. ¿Qué? Y lo voy a congelar al suyo. ¡Mmm! La resistencia ha estado. Pues se supone que ya con 5 debería congelarlo. Eso me jode un poco, la verdad, ¿eh? Uy, se rindió. Ok, gente. Aquí vamos a probar un equipo que no es exactamente Ice Boys. Tiene a Camus. Doble Camus, pero no es Ice Boys. En teoría. Vamos a ver qué tal le va. Ok. Le va a marcar a Artemisa. No, no me... Causa mucho agrado ir contra un equipo de... Contra un Orfeo usando, ¿sabes? Brillo. Porque, como ven, como termino dando muchos básicos, terminan reventando, la verdad. ¿Cómo se retiró el efecto de control? ¡Ah! Porque... Ya, ya, ya. Ganó el turno Insta. El turno Extra. Ok, copitos por todos lados. Vamos, men. ¡Vamos, men! ¿Congelamos? Uh-oh. Y no va a alcanzar, ¿eh? Men, ¿y el Rook? Men, ¿y el Rook? ¿What? ¿Y el Rook, cabrón? ¿Qué Rook de mierda, gente? El Oro Dorado vendría a ser el... El... Congelamiento Divino o algo así. De la habilidad, ¿no? Que vendría a ser como el... El hielito de... Del cisne negro, pero pues dorado. Ya está. ¿Veis? ¡Va! ¡Veis! ¡Veis! Bien, estoy ciego O sea, no me he enterado Y no le he puesto el Rook Porque Es que no sé qué está pasando Sinceramente, no me he enterado Y no he puesto el Rook ¿Por alguna razón es eso? Pero es que me parece increíble Que no gane nada de energía Está con Rook Un poquillo lamentable, ¿eh? Sinceramente, un poquillo lamentable Lo del Rook en esta partida No me ha ayudado en nada, pero en nada ¿Qué pasa? Ah oh Ven como controlador O sea, está bastante bien la verdad Ayuda mucho Con el congelamiento y eso Y yo la verdad me gustaría ver Como lo van a llevar Si alguno, yo que sé Los participantes se dejan ir supongo ya Cuando lo utilicen veremos eso Si lo llevan daño Porque su retorno de daño También tiene que ser muy tocho Con full cosmos de penetración cósmica Es que debe quedar rotísimo eso Ok, ya está Ok gente, opiniones finales Sobre Camus Divino Yo diría que es un personaje de control Bastante fuerte, la verdad Sobre todo si tienes los cosmos correctos Lo puedes jugar con Fucsia Pero yo diría que es mejor Llevarlo con Sierpe Si lo vas a llevar full daño Sierpe y cosmos de penetración Gente, de daño cósmico Porque en Sagrado no se nota mucho Pero cuando lo tengas equipado para Galáctico Yo creo que va a pegar bastante En cuanto a sus counters Hay los personajes de siempre Que limpian sus copitos Por así decirlo Está Shakara Yashiki Está Shun Divino Atena La Atena normal Saori Renacida Es inmune a los efectos de control Es un buen counter la verdad Artemisa no diría que es un counter como si Pero o sea La Artemisa puede rebobinar a Camus Y le quitaría la habilidad del ataúd de hielo Lo cual lo hace bastante complicado también Tanatos tampoco diría que es un personaje Counter Pero bueno Ya sabemos que Tanatos se quita El congelamiento por sí solo Si carga Igual explota Entonces resulta siendo una unidad Bastante peligrosa también Y obviamente El toro divino Porque pues lo puede sacar del ataúd de hielo Y pues le pueden hacer focus Y eliminarlo rápidamente Entonces Esos diría que son los personajes más problemáticos Pandora no me parece ningún problema La verdad es más Pandora hasta yo la dejaré abierta Porque si una Pandora Imaginemos que están jugando Pandora-Orfeo Te transforma a uno de tus principales muñecos De los más rápidos Y Orfeo le hace daño Ya sabemos que el daño Se hace en todo tu equipo En área Y esto a las finales termina beneficiando A Camus Porque pues le carga La explosión que va a hacer del ataúd de hielo Incluso yo dejaría Yo no banearía a Pandora Cuando voy a usar a Camus Porque pues te conviene la verdad En cuanto a los personajes que van bien a usar Con Camus DC Yo diría que obviamente gente Los Ice Boys están bien Yoga no es necesario gente El yoga normal Yo diría que pues los primordiales Obviamente Camus Con el Camus normal Con la armadura renacida Es sí o sí Por los copitos gente El pato dorado Diría que también va bastante bien Porque redirige los ataques Hacia el ataúd de hielo Y el pato divino Yo diría que sí también Encaja bastante bien En una alineación Puedes jugar los cuatro Tranquilamente Si quieres jugar a Ice Boys Si no quieres jugar a Ice Boys Y solo quieres usar a Camus Yo todavía pondría Al Camus normal Con la armadura renacida Porque yo diría que Estos dos Se compenetran bastante bien Los dos Camus Y bueno Los patos Ya es una cosa De que si te gusta O no te gusta Los Ice Boys Ya saben Lo de siempre gente Y pues eso Es una unidad Bastante Que está bastante fuerte Yo creo que sí va a ser meta Yo creo que sí lo vamos a ver En Hamir Ya veremos cómo En qué alineaciones Deciden usarlo La gente más poderosa Ya saben De este videojuego En los Hamirs Y pues eso gente En mi opinión personal Yo sí lo voy a sacar Yo sí lo voy a sacar Obviamente para completar La Pokédex No lo voy a subir Porque en lo particular A mí no me gusta jugar a Ice Boys Y yo creo que es Esa es la alineación más fuerte Pero pues lo vamos a tener ahí Para futuras alineaciones Cuando no sobren tomos Sí o sí Voy a subirlo Y pues eso gente Ya saben Si les está gustando el contenido Dejen su like Para traer más análisis De personajes nuevos Y no se olviden Que hemos comenzado Una nueva serie Explicando Qué hacemos Para ganar Galáctico Gente que aquí Les voy a dejar El primer capítulo Fue con equipos Que en los que Mi Radamantis Fue la estrella Y pues el viernes Vamos a tener un nuevo equipo Otras alineaciones Otras batallas Si más no me equivoco Voy a subir unas batallas En las que Milo Para que vean Que Milo todavía funciona Gente en Galáctico En mi nivel No obviamente Yo estoy en Inmortal No consigo llegar A Legendario todavía Pero para que vean Que Milo Todavía sigue siendo Una muy buena unidad Y pues eso gente Se les agradece su apoyo Ya saben Si son nuevos por el canal Suscríbanse Si tienen un amigo Al que le gusta El Sensei Awakening Se agradecería que compartan Para que pues La comunidad Siga creciendo Y muchas gracias Los dejo por aquí Chau chau